Y viene Rigoberto Urán, un Rigoberto Urán que cada vez creo que le va mejor es porque está disfrutando las carreras, va sin presión, si le tiene que ayudar a Carapaz le ayuda, no se le caen los anillos, si le tiene que ayudar a otro también le ayuda, si tiene que ir y gestionarle de equipo para él, también lo sabe hacer. Entonces es una carta como un comodín que tiene el Education First, este corredor que también es súper clase, todo el mundo dice, Rigo que ha ganado, pues no ha ganado nada, pero ha sido ahí poco a poco, dos veces podium en el Giro, también ha sido podium en el Tour, en la Vuelta Ciclística a España también ha ganado etapas, bueno, segundo en los Juegos Olímpicos, es un corredor que le ha faltado un poco de suerte para concretar, pero es un corredor que cada vez a sus 36 años lo respeto más.